Roberto Leal deja boquiabiertos a sus fans tras su gran cambio físico. El presentador se ha sumado al reto de Men's Health para conseguir un cuerpo 10 para su próximo posado. Tras convertirse en el presentador de moda por presentar Operación Triunfo 2017, Roberto Leal ha cerrado una etapa de momento para embarcarse en una nueva. Leal se ha metido de lleno en su nuevo reto y está poniéndose en forma de una manera increíble. A pesar de que sea Viernes Santo, no ha perdonado para seguir haciendo deporte y seguir entrenando a fondo. En la última imagen que ha compartido se le puede ver cómo levanta pesas con una fuerza sorprendente. Y no solo eso, sino que además se aprecia cómo sus piernas están cada vez más definidas y tonificadas. ¿Quién sabe si tiene también la particular tableta de chocolate en el pecho? Lo que está claro es que es una persona perseverante y que todo lo que se propone se lo toma muy en serio. El presentador se está preparando para su futuro posado en la revista Men's Health, siguiendo a rajatabla el reto que también se propusieron en el pasado David Bisbal, Pablo Motos o Jordi Cruz. Más entregado que nunca a todo. La transformación física de Leal es bastante notable. No solo está fortaleciendo su cuerpo, sino que está consiguiendo un aspecto más robusto. Mientras tanto, lleva una buena alimentación y cualquier lugar es bueno para él para hacer deporte, como bien demuestra en su cuenta de Instagram. Es aquí donde publica fotos y vídeos de sus progresos al tiempo que disfruta de la paternidad, una nueva faceta que le encanta.